Y ya pintaba que iba a ser bueno, che. Y entonces, y ahí teníamos una costumbre de mi cumpleaños, una casa acá. Y ahí empezamos a juntar y un día la sacamos a la calle porque había mucha gente y después salimos a la cuadra y de la cuadra a una cancha de rugby. Nos han corrido de coquín, nos vinimos para acá. Y hace 10 años que estamos vestidos de fruta acá, mirá, y con los changos y con grandes amigos. La verdad que están Lazarito Caballero de un lado, Don Lotec y Maurito Pueblo y Don Lázaro Moreno. ¿Qué más vos pedías? Estamos todos acá. Bueno, Sergio, acá les tengo que pasar a uno de mis compañeros. Yo soy de Caravana Info. Maurito de Caravana Info, se llama mi programa. Y soy corresponsal en el destino de la Argentina de Miami. No le digas Caravana a los changos porque, mirá, olvidate. Yo quiero que hable mi querido amigo esa palabra de Don Lázaro, Don Lázaro Moreno. Escúcheme, ¿sabe qué quiero aprovechar? El fenómeno. Esta gente movió el mundo. Hay gente que canta bien, entona bien, afina bien. Pero tener esa capacidad de hacer bailar a un pueblo. Hacer cantar a un pueblo. Es un fenómeno. Yo disfruto, ¿sabe por qué? Yo tengo 40 años de croto internacional, maestro.